La ambientalista Marta Delgado Peralta expuso el tema de contaminación a estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarios, mencionó que en más de 50 años se han identificado todos los problemas ambientales por lo que se deben de apostar a políticas de largo plazo y evitar que cada gobierno llegue con alguna idea en lo que no sustenta en las soluciones para disminuir la contaminación. Escuchemos a la ambientalista Marta Delgado. Es cuestión de analizar cómo están sus sistemas de monitoreo, cómo están sus políticas de circulación, de renovación del parque vehicular, de control de emisiones de partículas y creo que ciudades de este tamaño sí tienen que empezar a pensar en no convertirse en otro problema tan grave como lo tenemos en el DF. La ambientalista de la Ciudad de México y creadora de bici pública en la capital del país dijo que las soluciones deben de ser realizadas con políticas públicas y que las autoridades inicien con el cambio del parque vehicular a unidades híbridas y retirar los vehículos en mal estado que de alguna forma continúan circulando. Además, se deben de buscar proyectos crediticios para que los particulares mejoren su parque vehicular. Otra de las medidas a analizar es que el problema de la contaminación es un problema metropolitano y no de municipios, habla Marta Delgado, activista ambiental. Si hay que repensar algunos fenómenos de la política del no circula, de integración al parque que circula todos los días de vehículos viejos, la ciudad ha cometido algunos errores que son fácilmente solucionables pero que sí ocasionan más contaminación del aire. En el caso de Guadalajara me parece que creo que sería importante hacer un plan metropolitano y de largo plazo. Por su parte, Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, señaló que el problema de la contaminación ya no es un problema de países tercermundistas, donde países como Francia, China o España ya tienen este problema. Galarza Villaseñor mencionó que se deben de analizar los programas ambientales para no caer en los errores de otras ciudades, donde lejos de mejorar en materia ambiental, se encuentran en graves problemas. Dijo que debe de ser una prioridad del Estado informar qué tipo de aire están respirando los habitantes, ya que algunos monitores son viejos y el único que en realidad informa es el nuevo colocado en la zona de Tlajomulco. Escuchemos parte de lo mencionado por Alberto Galarza, presidente de la FEU. En esta ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, no tenemos ni siquiera el equipamiento para medir una contingencia ambiental, no tenemos el equipo necesario para poder medir distintos tipos de contaminantes que hoy están haciendo daño a la población. Entonces, la recomendación va en torno a mejorar toda una política, una política completa que pueda mejorar la calidad del aire e impedir que el Estado replique modelos que no solamente no han funcionado, sino que han estado inmersos en un gran problema de corrupción. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa, Henry Saldaña. Gracias.